familia yo siempre leo todos sus comentarios y también los contestó uno a uno porque porque de sus comentarios yo aprendo y también puedo obtener ideas para crear nuevos vídeos y este vídeo obtuve esa idea por medio de josué mota y su comentario dice así su comentario dice tu análisis es perfecto para tu próximo vídeo puedes hablar de matic y este vídeo este análisis comienza ahora poligon es una tecnología de código abierto que brinda a los desarrolladores las herramientas que necesitan para crear una red independiente o una cadena lateral segura utilizando contratos inteligentes y la seguridad de la red ethereum poligon es un conjunto de caminos secundarios que los desarrolladores de ethereum pueden utilizar para construir aplicaciones en la cadena de bloques de ethereum de manera más rápida y económica poligon a diferencia de bitcoin y ethereum no se ve afectada por las altas tarifas de transacción debido a la congestión poligon fue creado por desarrolladores para desarrolladores poligon combina lo mejor de ethereum y las cadenas de bloques soberanas en un sistema multicadena completo poligon resuelve los puntos débiles asociados con blockchains como las altas tarifas de gas y las velocidades lentas sin sacrificar la seguridad este sistema de cadenas múltiples es similar a polkadot cosmos y avalanche pero con al menos tres ventajas muy muy importantes mi gente número uno se beneficia plenamente de los efectos de la red de ethereum número dos es más seguro y número tres es más abierto y más poderoso que polkadot cosmos y avalanche para los que no conocen este dato mark cuben en su website y tiene un listado de las compañías que él ha invertido y de las compañías que él es co dueño este es el website de mark cuben todos sabemos de que el dueño de dallas mavericks que son un equipo de baloncesto bien famoso pero esto es lo que les quiero mostrar boom poligon el invirtió en poligon estos son muy muy buenas noticias para todo aquel como yo que está invirtiendo en poligon en la actualidad la capitalización de mercado de todas las cripto monedas se encuentra en 1.7 trillones de este market cap el 40.20 por ciento le pertenece a bitcoin este es el dominio que bitcoin tiene sobre este número que está aquí y se puede entender un poquito más fácil cuando vemos el market cap de bitcoin que bitcoin tiene 701.9 billones ok yo siempre he dicho y pienso y estoy súper optimista de que este market cap en general puede alcanzar muy fácilmente los 100 trillones de dólares si observamos aquí podemos ver de que por cada dos se encuentra en la posición número 8 con un market cap de 25.8 billones mientras poligon se encuentra en la posición número 16 con un market cap de 10.5 billones hoy es junio 5 y son las 12 del mediodía y poligon cuesta por moneda un dólar con 59 centavos en el periodo de 24 horas lo más bajo que ha estado ha sido en un dólar con 56 centavos lo más alto dentro de este periodo de 24 horas ha sido un dólar con 70 centavos continúa en la posición número 16 como podemos ver aquí en una hora ha subido un por ciento en 24 horas ha bajado 2.67 por ciento en el periodo de 7 días ha bajado 3.81 por ciento tiene un market cap de 10 billones un volumen en 24 horas de 1.5 billones esto está buenísimo tiene monedas en circulación 6.2 billones y el máximo de monedas que puede ser minadas son de 10 billones de monedas ahora vamos a comenzar con la parte mía favorita que son los números y mi gente esto es un pequeño recordatorio amigable esto es simplemente un análisis que yo estoy haciendo y obviamente si va a subir pero yo estoy haciendo estos análisis porque son conservadores yo prefiero ser conservador y no mantenerme parcial que cuando uno tiene una mente que no es neutral yo considero que ahí se abre las puertas para uno perder capital y de eso no se trata no no queremos perder nuestra capital al contrario queremos multiplicarla vamos a comenzar ahora con los números antes de comenzar con el análisis le voy a hacer la pregunta del día y la pregunta del día es la siguiente cuál otra cripto moneda usted desea que yo haga otro análisis como éste déjenmelo saber en la área de los comentarios vamos a comenzar ahora este análisis ya yo puse todos los números un dólar con 59 centavos en esta área es donde voy a estar jugando con los números y si usted hace una inversión inicial de 5 mil dólares pagando cada moneda de polígono a un dólar con 59 centavos equivale a 3 mil 144 monedas de polígono ok tenemos en circulación 6.2 billones de monedas con una capitalización de mercado de casi 10 billones monedas creadas que pueden ser creadas obviamente el máximo de monedas creadas debo de corregir decirlo de esa manera es de 10 billones y esto equivale a este precio de un dólar con 59 centavos a una capitalización de mercado de 15.9 billones ok miren si ponemos que polígono subiera 4 dólares miren lo que sucede si sube a 4 dólares se va a acercar a la misma cantidad de billones que por cada por cada estaba en 25 billones o está en este tiempo actual con una capitalización de mercado de 25 billones de dólares yo estoy convencido de que polígono es superior si es superior a por cada vez yo no creo de que el valor futuro de polígono se vaya a quedar en 4 dólares mimi mi análisis refleja de que ellos van a superar este precio futuro obviamente y si usted invirtió cuando costaba un dólar con 59 centavos con una inversión inicial de 5 mil dólares las ganancias simplemente van a ser así de gigantescas 7 mil 578 dólares ganancia más inversión significa 12 mil 578 dólares que está buenísimo porque es una ganancia de 152 por ciento yo sé yo sé ahora ustedes quieren ver cuál es mi número final y no es un número final para que lo sepan obviamente este número va a seguir subiendo dependiendo obviamente de cuánta capital se le arroja a este network y esta es mi visión básicamente del precio futuro de polígono es de 8 dólares por monedas ya 8 dólares por monedas que nos va a dar una capitalización de mercado de 50 millones obviamente van a ver más monedas en circulación pero vamos a mantener este numerito de números que nos hace más prudentes más razonables más conservadores que eso es lo que tenemos que hacer en todo momento siempre tenemos que ser así y si fuéramos a utilizar la calculación de monedas creadas eso alzaría por encima 30 billones como podemos ver de 50 a 80 billones de dólares y obviamente si invertimos 5 mil dólares al precio que está en la actualidad de un dólar con 59 centavos y llegase a subir a los 8 dólares sería una ganancia de 20 mil dólares ganancia más inversión sería de 25 mil dólares y si hablamos en porcentaje serían 403 por ciento son buenísimos son buenísimos de verdad que si quiero mantener este número futuro de 8 dólares bien conservador porque si es posible de que suba ahora les voy a contestar la pregunta que muchos de ustedes me han hecho por los comentarios los comentarios son sumamente importantes para mí y no voy a dejar de recalcar lo mismo los comentarios yo los leo y de ahí yo los utilizo para mi ventaja para su ventaja para yo añadirle aún más herramientas a cualquier tipo de análisis que yo esté haciendo y si ustedes de esos curiosos que estaba preguntando pero cuánto se va a tardar a subir obviamente esto no es como le contesté a varios esto no es una sentencia final me gusta utilizar ese término porque todos sabemos de que más personas se van a seguir incorporando en las criptomonedas y más dinero va a ser lanzado a todas estas criptomonedas que eso va a elevar la capitalización de mercado y si usted desea ver cuándo o cuál es el pronóstico que yo hago de ese precio y cómo va a aumentar el market cap con el precio futuro se los voy a enseñar a continuación esto es simplemente una predicción un pronóstico que estoy haciendo con el precio futuro de poli de poligon y como pueden ver en el 2021 el precio futuro puede ser de 2 dólares con 55 centavos que va a elevar su market cap a 16 billones 2022 3 dólares con 54 centavos que le va a elevar su market cap a 22 billones 20 23 a 5 dólares con 6 centavos que va a elevar su market cap a 31 billones de dólares 20 24 6 dólares con 68 centavos que va a elevar su market cap a 42 billones 20 25 7 dólares con 48 centavos y va a elevar su market cap a 47 billones aquí estamos multiplicando el market cap básicamente por cinco veces si es posible de que pueda aumentar este precio futuro por año si es posible no estoy diciendo de que el precio futuro de poligon se va a quedar hasta este número y ese número es va a ser el último y final no no estoy diciendo esto son proyecciones con varios aumentos en porcentaje pero el enfoque está en como el market cap se eleva obviamente basado por el precio por el último inversionista que está dispuesto a pagar por cada moneda de poligon aquí lo más importante es ser de los primeros inversionistas y comenzar a comprar desde ahora que está bien económico en mi opinión un dólar con 59 centavos por ese network que es superior a volcador a cosmos y avalanche esa es mi opinión yo espero leer sus comentarios y en sus comentarios quiero ver y quiero leer sus opiniones ya ustedes saben lo que tienen que hacer estoy sumamente contento por todo el auge que he obtenido por medio de mis vídeos son vídeos educativos son vídeos para poder motivar motivar a todo aquel que aún esté con duda y de esto se trata de multiplicar nuestra capital de hacer dinero y esa es ese ese es nuestro único norte ya como les dije ya ustedes saben lo que tienen que hacer nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y peace